Tienes un procedimiento, todo en una sola tupla de la base de datos, ni siquiera estoy, no hay relaciones, no hay joints, es que realmente lo que está haciendo es orientar objetos de la base de datos y resulta en algo así. Lo más divertido es cuando buscas cosas. Ah, no, está muy padre. Pone la forma de la forma. No, ya nada es que la encuentre la forma, después de cuatro días. Los objetos realmente son planos, déjame decir, puedo ver una... Se pudo abrir un modelo de estos. Es que se ve, nosotros estamos programando en G. Bueno, con G. Y aquí al señor solo ocurre migrar todo. Migramos de SQL, bueno, sí, de SQL, nos giramos a Apache. De PHP a Ruby. Y de... Y de su versión. Y de su versión a Git. A Git. Todo el mismo tiempo trabajando y trabajando. Ok, sí, no nos pagaron 25 de las... 30 horas, pero bueno. Si por ejemplo, esto es un registro, es una dupla, tienes tus campos. Otra, estás metiendo binarios al campo. Y es totalmente válido, no pasa nada con la base. Dentro de esa dupla, tienes... En lugar de la relación, tienes otro modelo de datos dentro de una sola, que se llama Consultation. Entonces, cada uno de estos es una... Es una consulta. Dentro de cada uno de estos, dentro de esta consulta en particular, hay un procedimiento que se ejecutó. Dentro de ProSIM, hay otro, donde ya viene el procedimiento de la mamografía. Que fue la sexta consulta que está dentro del campo de consultas que está dentro del campo de pacientes. No es muy difícil, simplemente tienes que dejar de pensar en... Yo cuando empecé a usar esto, dije, bueno, voy a hacer un modelo de esto, un modelo de esto, y luego le voy a poner la referencia del caso del otro. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me parece patético, por ejemplo, ves a los programadores discutiendo sobre qué gestor de bases de datos van a utilizar. Y luego resulta que todos los queries las están haciendo por código, o en el PHP o lo que estén utilizando, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿para qué quieres tener SQL cerebro? ¿Para qué quieres tener una... Si tú lo estás haciendo aquí, ¿no? Yo conseguí a unos estudiantes en prácticas hacer una cosa para MySQL, y les dije, miren, yo la verdad es que aborrezco duplicar el trabajo, ¿no? Si tú tienes una de las bases de datos que te permite hacer vistas, pues entonces tú lo que tienes que hacer es abrir las vistas correctamente, y entonces haz que cada ventana se corresponda con una vista, ¿no? Tenerá roles, asocias con una vista y listo, ¿no? Nadie lo hace así. Entonces, lo que hicimos con esto fue un programa en PHP que lo que hace es abre la definición de la tabla, y a partir de la definición de la tabla te lista todos los campos, dices cuáles quieres que aparece, cuáles quieres que aparece. Es una cosa absolutamente burra, pero entonces el código de PHP por lo menos no está ahí. Exactamente. Pero este lo que haces es el extremo contrario. Este lo que haces es, efectivamente, desaparece SQL y lo lleva a la tabla de SQL. Ahora dirías, ¿cómo genero una vista? Bueno, ahí te va. No hay una... No hay SQL. Tú generas, dentro de la misma base de datos existen lo que se llaman JavaScript. Entonces, tú generas un MapReduce, que es lo que ocupa todo lo que es un SQL. Map donde le dices, por JavaScript, le dices, tráeme todos los objetos con ciertas condiciones, todos los que tengan homografía, por ejemplo. Pero estamos hablando de tercer nivel, ¿cómo lo define? Y simplemente lo utilices con una función de JavaScript. Pero le dices, tráeme todos los que tengan este objeto, dales un por hincho, no le das un por hincho, pues con el que existe el objeto de un método y lo cuentas como uno. Pero tienes que pensar desde el modelo en esto, pero no lo haces con la base de datos, lo haces en tu misma vista. Aquí es donde le dices, porque procedimiento, tráeme todos los que sean del tipo paciente, que tengan consultas y que dentro de consultas tengan un procedimiento.